Hola, soy Laura y estoy en el segundo bachillerato de Aguas Vivas High School. Aunque no lo parezca, acabamos de escuchar la misma frase en tres lenguas distintas. Estamos aquí con cuatro alumnas del bachillerato de excelencia del Instituto Aguas Vivas, de aquí, de nuestra provincia, Guadalajara. Vamos a hablar con ellas con motivo de un concurso a nivel europeo en el que han participado, un concurso de jóvenes traductores. Vamos a ver cómo se les presentó esta posibilidad de concursar y cuál es el premio que pueden ganar, que por lo visto es muy, pero que muy goloso. Dos horas, un diccionario en papel y un texto en otro idioma. Eso fue todo lo que tuvieron disponible estas cuatro chicas para participar en el concurso de Júvenes Translatores, un certamen a nivel europeo enfocado a alumnos de bachillerato que pretende enfocar el estudio de otros idiomas en los jóvenes de toda Europa. La lengua en la que traducir el texto era libre, por lo que algunos quisieron demostrar sus habilidades con idiomas como el polaco, mientras que otros optaron por el inglés. No, yo leo inglés porque me gusta mucho el francés y sé un poco, pero no lo suficiente como para poder ni pensar en ganar ni nada, así que digo, bueno, venga, inglés, que me gusta bastante también. Y llevo aprendiéndolo desde los seis años, así que no sé, a ver qué tal ha salido. Pues bueno, yo el año pasado estuve de intercambio en Alemania con una organización y pues aprendí alemán allí. Pero fuiste sin base alguna de alemán, todo lo que aprendiste lo aprendiste allí. Claro, no sabía nada, lo básico, hola, adiós y ya está. ¿Cómo fue tu desarrollo y tu relación con el entorno sin saber siquiera el idioma? Bueno, pues al principio fue un estado de frustración constante, no entendía nada, la gente se me plantaba delante de mi cara y me hablaba, pero no podía entender nada. Y pues no sé cómo, poco a poco, pues fue distinguiendo una palabra de otra y al final pues no entendía. Conscientes de la importancia de saber otros idiomas además del inglés a la hora de buscar trabajo fuera de España, estas jóvenes concursantes no descartan aprender alemán en un futuro próximo. Sí, a mí me gustaría aprender alemán al año que viene cuando termine segundo. Me metería alemán porque ya he acabado con el inglés y estaría bien tener otra lengua aparte porque el inglés lo tiene mucha gente. En gran medida, parte de esa motivación que tienen los alumnos a la hora de participar en este tipo de eventos y actividades depende del profesorado que se encarga de inculcarles esta ilusión y estas ganas de aprender y participar. Pero no solo de ellos, también desde dirección que hacen posible que este tipo de actividades puedan llevarse a cabo. Estamos aquí con Carmen Peña Albert, directora del centro y el Instituto Aguas Vivas. Carmen, ¿cómo surgió esta posibilidad de participar en un concurso a nivel europeo? A ver, buenas. A mí me comentó que se hiciera este concurso la profesora del Departamento de Lengua, jefa del Departamento de Lengua y me pareció súper interesante. Entonces, ella realmente fue la que buscó toda la información, me comentó qué necesidades tenía para que se desarrollase y me pareció muy interesante por dos cosas, no solo por la importancia que se le da al tema del idioma, distintos idiomas, sino incluso porque, fíjate qué curioso, se podía desarrollar con las chicas del bachillerato. En este caso, cuatro, o sea, de estas cuatro chicas, dos son de bachillerato de excelencia. ¿Este bachillerato de excelencia en qué consiste? Es un programa piloto que se desarrolla en Castilla-La Mancha, en cinco centros distintos. Nosotros tuvimos la suerte, bueno, de poder llevarlo a cabo y en el mes de julio surgió todo esto así rápido y la verdad es que lo pusimos en marcha con muchísima ilusión. Empezó a desarrollarse ya con chicos en el aula en el mes de septiembre con el inicio de curso. Y consiste básicamente en tres cosas fundamentales. Tres son las características fundamentales. Una hora más, una séptima hora, en la cual se pueden desarrollar muchas más tareas, prácticas, profundizar, porque no olvidemos que son chicos de grandes capacidades. La segunda característica sería, deben llevar a cabo 30 horas de formación en empresas, lo que nosotros llamamos prácticas en empresas, o bien no solo en empresas, también organizaciones solidarias, como puede ser, por ejemplo, incluida la red solidaria que tenemos aquí en el centro, llevada a cabo por la Asociación de Alumnos del centro. Y en tercer lugar, deberán presentar de manera incluso oral si quieren, en otro idioma si quieren, incluso deberán exponer un trabajo final de curso sobre un tema, bueno, dentro de las distintas materias que tienen en este bachillerato, ellos elegirán entre las propuestas que el profesor le haga y insisto que lo interesante de esto es que lo puedan exponer en público, oralmente, para que se vayan soltando, cuando lleguen luego a un futuro laboral, espero, reciente y muy próximo, pues que tengan esa experiencia, ¿vale? Iniciativas como la de este concurso nos recuerdan la importancia de conocer otras lenguas, no solo como posible herramienta de trabajo en un futuro, sino también como llave maestra para poder conocer y disfrutar de otras culturas.